Pues amigos, vamos a continuar por acá, continuamos, vamos en busca de la señora que dijo, mira tuvimos que cruzar, si cruzamos este Sanjón, miren amigos, entonces pues vamos caminando por acá por la montaña, por la montaña rusa. Bueno amigos, aquí ya se encuentra acá con nosotros doña Lucrecia, allá viene doña Lucrecia, allá viene doña Lucrecia, está bien calé al río, ganas de bañarme dieron a mí, si dan ganas de bañarse, de hecho en mi baño, no podemos, pero yo iba a bañar un tío mío con los, ya aquí andamos en terrenos privados, en busca de la familia, si porque nos dijimos si a darle esto, y nosotros nos buscamos a ellos, esta familia nos ha buscado para que, quieren una ayuda, no se que quieren va, pero no sabemos quiénes son tampoco, no los conocemos, dice doña Lucrecia y doña, como se llama, Silvia que han llegado va, y como no nos ha encontrado, hasta ahorita nosotros venimos hasta su hogar de ellos, y con una gran bendición, bueno pues miren las milpas aquí no hacen falta, está lejos mucho, no pensé que hay milpas hasta aquí, y dejamos la moto bien cerquita, si la moto la dejamos bien lejos, no pero ahí no le pasa nada, no voy por el extraví, bueno pues vean, que calidad, yo siento que hay un texpan, yo siento que hay un texpan, es que es bonito vivir acá en la naturaleza, en pedacitos que había, aquí en la milpa a veces, si, vaya, buenos días o buenas tardes, buenas, mujeres, lesbianas, Como aquí hay naturaleza, así muchos palitos Los palitos van Se están donde sea Esta enojada Agarrada Te va a picar Como un palito Ay No, no se ve Espérate pollito Espérate pollito Espérate pollito pobrecita No te lo habrá ya No, no quiere Lo que pasa es que no la conoce Ajá Y esta mujer es a la fuerza Me quiere la de nuevo Dígale que le doy la partida Ay mira Ay, quiero ver Eso te lo voy a decir yo Ay, mira Ay, qué bonita Ay, ay, tu mano Qué bonita Ahorita va Ahorita va Ahorita va Ahorita va Doña Micaela Doña Micaela Usted nos andaba buscando, dicen Así dicen la lengua Y ahorita venimos hasta su casa Doña Lucrecia Doña Silvia también nos comentó Nos dijo que nos andaba buscando Cuéntenos el motivo y la razón Por la cual nos ha llegado a buscar Y no nos ha hallado Ajá Y la verdad es que Así como ven ustedes Ya que vinieron Ay, cuidado con la niña Este... He necesitado ayuda y entonces Y por eso dije Y como yo he escuchado la verdad que ustedes Están ayudándote Entonces por eso yo dije bueno Yo voy a ir con ellos y voy a practicar Y que me dicen ellos Y por eso he ido pero no los he encontrado O sea me mandaron a visitar una vez y ya no los alcance Es que hay muchas salidas así Y como a veces llegamos así entrada por salida va Sí, solo llegamos ahí a la casa Yo otra vez Y como ella no sabe los días que vamos a estar nosotros ahí Sí, ni nosotros sabemos dónde vamos a estar mañana Ni nosotros Pues fíjese que nosotros Ahorita andamos entregando estas bolsas de vibres que gracias a Claudia y su esposo Alejandro Este... Nos... Nos dijeron que hiciéramos bolsas de vibres Ah, nada, sí, destapá Porque el candado se amarró Sí, se amarró Sí, se amarró Entonces le vamos a hacer entrega de estos Esta bolsa de vibres y un medio cartón de huevo Para lo que usted se ayude, ¿verdad? Y no sé en qué era lo que usted necesitaba la ayuda Si pudiera como vibres ¿Así es? ¿Tiene alguna historia acá? Pues la verdad es que sí Y yo necesito ayuda Pues... La verdad es que yo tengo hijos así pequeños Y... La verdad es que no quieren, no les ganan, no se alcanza Y ellos ya están creciendo Y me dicen Mamá, que dice que nosotros queremos esto La verdad es que miren, si ustedes se dan cuenta No tengo ni siquiera luz aquí Ah, no tiene luz Está oscuro Puro Pura En velas Ajá Y entonces... Por eso dije, bueno, yo voy a... Voy a hablar, ¿verdad? Voy a pedir ayuda y a ver qué... Tienes razón, bueno, uno cuando está de pequeño, de niño Uno pide cosas sin saber que los papás tienen pis Sí, sí Uno, pues... Quiere algo en la tienda Entonces... Hace falta que... O sea, uno de niño que ha de comer cualquier cosa que uno desee Se le antoja Se le antoja La verdad ya que... ¿Cuántos niños tiene? Tengo cinco Tengo cinco Cinco Ah, pero no están todos No, solo hay dos Ya están grandecitos ellos Ah, los otros niños son los que están en el río Están bañando, ¿verdad? Mire, pues, doña Micaela, entonces le dejamos en la mesa a los libres Sí, ahí se los vamos Y algo que le quisiera decir a... A... A Claudia Y su esposa Alejandra A las dos personas Pues, la verdad, gracias Gracias a ellos, pues Porque, la verdad, yo esto no me lo esperaba Y... Y sí, la verdad, les agradezco por la ayuda que... Que me han dado Y... Gracias, porque eso va a ser para mis hijos Y... Ya me dije... Sí, yo tengo esposo, pero a veces él... Ahorita el tiempo que está, a veces no hay trabajo Y... Si les sale un día, él va y... Tengo a mis hijos, sí De lo que va, él va ganando Sí, pues Eso Les voy dando así a mis hijos Y... No los... No alcanzo Sí, tienes razón Bueno, entonces vamos a hacer... Eh... La entrega, se la vamos a poner ahí en la mesa No, 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 no No, 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 no Se la vamos a colocar ahí, porque... Suspesa Tenemos... Este es tu hogar de doña... Ah, sí, claro Ya vean, amiga Aquí estamos en el hogar de ella Ahí pueden observar ustedes Una panorama... Muy humilde, pero muy limpio Exacto Sí, sí, eso es lo bonito Bueno, entonces, pues tenemos esta bolsa Que tenemos que entregar a otra familia A otra familia que está por acá Ajá Entonces, amigos, nos vemos Hasta la próxima Saludos Saludos Gracias a todos Saludos Hola, ¿qué tal amigos? Hola, hola Bienvenidos A todos ustedes acá en este nuevo video Pase aquí doña Silvia Buenas tardes Buenas tardes A ver si quieren nos van a ver Nuevamente, ¿verdad? Buenos días a ver que la será Entonces, pues, amigos Entonces, pues, amigos No, no sé Nos encontramos acá en la casa De doña Silvia De doña Silvia Así es De Silvia Entonces, pues, amigos Silvia Silvia, ¿qué? Siquín 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 Entonces, nos encontramos acá nuevamente Como ustedes deben ver Con la Ingrid Ahí está Ingrid Con la buena Ingrid Aquí estoy yo Esto la hace una entrega a doña Silvia De parte de... ¿De qué? De Claudia Y su esposo Alejandro Alejandro Y en verdad que sí La realidad es que sí lo necesito Y de... Y de... Y faltaron los huevitos para... Y... ¿Qué le ponía aquí? Para la mesa Usted tiene triple peso Ahí está Se lo agradezco a ellos Y que Dios los bendiga En donde quiera que ellos se encuentren En donde quiera que ellos vayan, ¿verdad? Y que les dame ricas bendiciones Para ellos Y son mis únicas palabras, ¿verdad? Bueno, ahí escucharon las palabras de doña Silvia En las cuales pues ahí Se encuentra ella nuevamente acá con sus hijos Y con el futuro que ya viene Yo le digo a doña Silvia Doña Silvia, digo ¿Qué? Me dice, venga Voy a tocar su estómago Es que yo no debía tocar a una mujer así embarazada Yo no toqué ni a Rafa ni a mí Porque yo siento que... Yo siento que... Mueres bien Entonces yo cubrí así y le toqué Está bien duro Cuando salí del río se estaba moviendo Y casual que cuando ustedes vinieron Se durmió Y cuando se mueve Es que se chivió Saca la salita de acá Se mueve Lo que pasa es que es una fiesta ahí adentro Es la celebración Es la celebración Sí, como así Es la celebración Mándale un saludo a parte mía Lo que pasa es que estaba feliz porque estaba Se me estaba bañando Dice que no quiere tu salud No pues ¿Qué va a hacer? Todavía no sabe Este bebé Hasta cuando diría Quien está haciendo ruido Fuera tanto ruido Hasta yo tengo ganas Bueno pues entonces Ya se le hizo acá Entrega a doña Silvia Ahí su bolsa de víveres Igual Unos huevos Que se incluye también Ajá ¿Verdad chicas? Y otra cosa Para las personas Esta ayuda No es directamente Para ellas Solamente para ellas Son unas bolsas de víveres Que ustedes vieron Que nosotros estamos haciendo Con Chiqui y Yassi Exacto Ya que todavía No estaba Ingris con nosotros ¿Verdad? Pero ya que ahorita Ya está Ingris Nos está acompañando Pero esos fueron Fue un dinero Que le mandaron a Wilder Que fue Claudia Y su esposo Alejandro Alejandro Así que andamos El día de hoy Haciendo las entregas Así es Y esperamos encontrar A las familias Porque quiere personas Así que nuevas Que no les han apoyado tanto Y que también Lo necesitan ¿Verdad? Entonces Vamos a tratar La manera De ver En donde es Personas que ya Nos han pedido ayudas Pero no tenemos Personas nuevas Ajá Y entonces vamos a tratar De irse a entregar Bueno así es verdad Ingris Si así es Bueno entonces Ingris ¿Usted conoce a alguien Que le podemos ir a entregar Alguna persona Que sea necesitada O algún conocido Familiar tuyo Nosotros vamos Porque hay ¿Cuántas bolsas quedaron? Como... Nueve Nueve Sí porque fuimos a dejar dos allá Con don Cipriano Y tenemos tres aquí Para las dos familias Que vienen Entonces Si conoces a alguien Pues nos decís Y nosotros vamos Porque queremos familias nuevas Porque las personas También han pedido Que vayamos a visitar Familias nuevas Que ya los huarcas ya no Que los huarcas no Y como Nosotros hemos dicho Que si mandan ayuda Para los huarcas Nosotros se la vamos a dejar Pero como ahorita Don Juan Antonio Está enojado Nos vamos a ir No vamos a ir Bien Pero... O sea que Ella me ha dicho Que cuando usted viniera Que le vaya a comentar a ella Para venir a pedir ayuda Pero como... Han venido Pero solo hasta allá Donde va a ser mi casa Y yo no le mandaba llamar a esa persona ¿Donde vive? Aquí ¿Cómo se llama? Micaela ¡Ah! Esa es para donde llamamos la... ¿Cómo se llama? Sí Doña Lucrecia Dijo Le preguntamos a ella Doña Luqui nos aviso también ¿Tua? ¿Ajá? Seis Ya casi Ya casi Entonces pues... Vamos a seguirlo Vamos a seguir a Doña Micaela Así es Doña Lucrecia nos va a dirigir Acompáñanos por acá Que pues Doña Luqui También nos va a acompañar también Ajá Porque esa persona Ha querido ayuda con ella Y con Doña Lucrecia también Nos ha buscado dice Pero no nos ha encontrado Siempre no está Y ahorita vamos a ir hasta su hogar A visitarla Y a conocer un poco de su historia de ella De su historia en las cuales Pues le va a comentar también A ustedes amigos Entonces... Eh... Doña Silvia Eso fue la gran bendición Que ha tocado su puerta de su hogar ¿Verdad? Entonces pues... Esperamos de que... Ahí nuestro amigo Vaya a ver este video Igual... Y nuestra amiga Nuestra amiga Nuestra familia Entonces pues... Los dejamos por acá y... Vamos Nos vemos en la siguiente entrega Adiós Adiós